no aceptaba sus errores, entonces al no aceptar sus errores, bueno, pues ahí le dio pie a Dalas Review para estarla atacando. ¿Qué tal a todos, mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo el resumen de lo que acaba de decir Dalas en su último video porque me lo están acusando de vendido. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el lobo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que Dalas Review después de que haya sacado las primeras dos partes de la famosa entrevista que duró más de tres horas y media a Juan de Dios Pantoja. Bueno, pues ha tenido demasiadas reacciones y me imagino que la mayoría han sido negativas. Tanto así es que el día de hoy, bueno, pues sacó un video aclarando dudas y contestándole de cierta manera a los haters. Básicamente las acusaciones que le han hecho es de que ha sido un vendido, que cuánto le pagó Juan de Dios Pantoja, porque pues básicamente, y en eso concuerdo, en estos dos primeros episodios, bueno, aparte de que no ha dicho nada relevante, nada que no se supiera, al final de cuentas no ha sido tan agresivo con Juan de Dios Pantoja. Y al contrario, por ejemplo, con Lisbeth, bueno, pues sí fue mucho más agresivo. Pero bueno, también tomemos en cuenta que la entrevista con Lisbeth Rodríguez, bueno, pues la aventó en un solo video de las tres horas y lo vimos completo. Hasta ahorita, bueno, pues no hemos visto esa entrevista completa y no podemos dar como un juicio final acerca de esto, ¿no? Como les digo, estos primeros dos episodios, bueno, pues sí han estado flojones, pero también, pues sí siento que le ha dado un poco por su lado a Juan de Dios Pantoja. Y con Lisbeth, bueno, pues sí fue más agresivo. Y de la review, bueno, pues en este video explica que básicamente no, que simple y sencillamente, bueno, pues las entrevistas han sido diferentes, porque la de Lisbeth, bueno, pues la tenía atrás, la tenía en vivo y estaba viendo sus caras y cuando quería interrumpir, podía interrumpir y todo este tipo de cosas. Y con Juan de Dios Pantoja, bueno, pues al haber sido una llamada y al tener un delay, que eso lo acaba de confirmar, a veces él no escuchaba y así. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas ha sido diferente la confrontación que ha podido tener con uno y con el otro. También explica que, bueno, pues al final de cuentas, Juan de Dios Pantoja, pues sí ha aceptado sus errores y cuando él lo enfrenta y le dice, por ejemplo, lo de los videos, de por qué guardaste esos videos, y él contesta que por, ahí, bueno, pues deja a Dalas sin argumentos o, bueno, podría meter más limón a la herida, pero bueno, pues si ya lo está aceptando, ¿para qué confrontas más acerca de esta situación? Te pasas al siguiente tema, ¿no? En esa situación, bueno, pues lo entiendo que lo haya hecho así. Y por el otro lado, bueno, pues sí, hasta cierto punto, Juan de Dios Pantoja se ha visto mucho, pero mucho más sincero que Lisbeth Rodríguez, porque, bueno, Lisbeth Rodríguez todo lo sacaba por la tangente y al final de cuentas no aceptaba sus errores. Entonces, al no aceptar sus errores, bueno, pues ahí le dio pie a Dalas Review para estarla atacando. Cosa que no, no la estaba atacando por el solo hecho de ser mujer y por qué ser un misógino, al contrario, le estaba atacando porque se daba cuenta que estaba diciendo mentiras y, pues, si estás diciendo mentiras, tienes más argumentos para atacarla. No tanto así como con Juan de Dios, que, bueno, pues cuando lo acepta ya es como, ay, ya, ni chiste tiene, ¿no? Y, bueno, después de ver este tercer video acerca de esta situación de Dalas Review, me fui a los comentarios para ver qué era lo que opinaba la gente. ¡Gracias! Bueno, después de ver toda esta situación, la verdad es que no, no siento que Dalas Review se haya vendido, ni mucho menos. Simple y sencillamente, como les digo, bueno, pues al momento de que Juan de Dios Pantoja acepta sus errores, bueno, pues ya no hay mucho que debatir al respecto. También siento que ha sido como un poco tibio en estas primeras dos partes porque, bueno, pues no lo quería poner alerta y que se pusiera a la defensiva, que eso es algo que es muy inteligente por parte de Dalas Review para que, bueno, pues Juan de Dios Pantoja siguiera soltando la sopa. Y por el otro lado, bueno, pues la verdad es que yo soy del team que nos gusta ver el mundo arder, pero no arder con él. Entonces, bueno, pues sí he sentido que estas primeras dos partes han sido flojas, pero esperemos que eso se recupere y en el tercer episodio por fin haya algo de sangre, algo bueno que comentar porque hasta el momento, bueno, pues no se ha dicho nada que no se haya dicho antes o que se haya especulado antes, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarias con mucho, pero mucho más drama.